bienvenidos al canal mi diario de jardín vamos a conocer a esta herbácea es una hermosísima planta en floración puede tener flores continuas en países tropicales si quieres darle color y vista a tu jardín esta es la planta específica para cultivarse es sumamente fácil en el vídeo veremos sus cuidados básicos espero que te guste ah 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 Se conoce como salvia espléndez. La salvia espléndez es el nombre científico. Esta planta pertenece a la aliviacea y es originaria de Brasil. Su nombre común es banderilla. En Estados Unidos, en España, se le conoce por este nombre. También la puedes conseguir con el nombre de salvia roja. No es una planta medicinal, aunque lleva el nombre de salvia. Es ornamental, principalmente por su follaje y el colorido de sus flores. Es una planta anual o bianual. También, dependiendo de la zona de cultivo. Existen varios tipos en este ejemplar de colores diferentes. Pertenecen a lo que es el renglón de plantas perennes. Todo esto ya lo hemos hablado en el canal Miriario de Jardín. Cómo se cultivan las plantas perennes, anuales y bianuales. Esta planta en general puede categorizarse como una planta perenne por el tipo de cultivo que se le realice y también la zona o el lugar donde la coloques. Crece de una forma moderada, principalmente si es cultivada en suelo abierto. Pero en periodos invernales o fuertes ventiscas, ella va a necesitar que las resguardes. Por eso siempre me gusta cultivarlas en maceta. Esta hermosa herbácea salvia espléndez en el jardín es utilizada para crear diseños, para crear diversos atractivos, para adornar tu jardín. Principalmente también en el área del balcón o la terraza es muy utilizada para brindar colores. Este ejemplar viene en diferentes maneras, en rojo, blanco, matizado. Inclusive este color naranja las he visto en púrpura, son bellísimas. Te diré los cuidados básicos. La iluminación para esta planta debe de ser a sol directo, pero como en lugares donde el sol puede ser muy abrasador, te aconsejo que observes el colorido de sus hojas y también la forma de las mismas. Si notas que es muy fuerte, entonces colócala en sol parcial, pero la temperatura puede oscilar entre los 10 a 27 grados centígrados durante el día. Como mi país es de clima bastante cálido, solamente busco que le dé el sol de la mañana y ella está a gusto allí. Se cultiva principalmente en tierra con buen abonado, por eso se recomienda abonarla antes de colocar la planta. Por ello debes de colocarle a la mezcla tierra orgánica, mantillo u otro tipo de elemento orgánico para que retenga humedad también. Y también puedes colocarle algo de fibra de coco en pequeña proporción. Esto es como es planta, una planta herbácea va a necesitar que sus raíces estén bien alimentadas. Además la fibra de coco va a retener el abonado. Este procedimiento de cultivo de la planta se debe realizar en épocas cálidas porque no tolera el frío. La época de invierno no es una época aconsejable para cultivar mucho menos ejemplares, plántulas o semillas, cualquiera de ellos. Así que cuando estén las épocas cálidas será el momento preciso para hacer trasplantes o colocar las semillas en canteros. A esta planta le conviene que le coloquemos el plato debajo de la maceta, si la has cultivado en maceta. Si le has colocado directamente en el jardín, toma en cuenta la proporción del jardín donde la lleves, la iluminación y que el suelo donde le hayas puesto sea un suelo flexible con bastante materia orgánica. Esta planta resiste más la sequía que la retención de líquidos. Le gusta que el sustrato esté húmedo, fresco, pero nunca encharcado. Algo importante que quiero decirte con relación a este hermosísimo ejemplar es que se considera una planta de temporada dentro de un grupo de plantas que se cultivan específicamente para primavera y verano. Es decir, la cultivamos en épocas previas a estas, pero cuando llega el otoño la planta suele desmejorarse. Por ello se debe cortar periódicamente las flores marchitas y conservar así el aspecto saludable de la planta. Con las flores que recortes recuerda guardar las semillas para luego continuar su cultivo. Los riegos con esta planta serán más abundantes principalmente en verano y escasos en invierno. El exceso de humedad, como te había dicho anteriormente, suele ser muy nociva porque estos riegos, cuando son muy profundos, suelen llamar lo que es la cochinilla, los pulgones, entre otras plagas que destrozan principalmente los tallos de esta planta. Esta hermosísima flor suele salir a principios de primavera y durante todo el verano. En algunos países tropicales todavía en otoño suele verse el esplorecer. Puedes encontrarla en colores blancos, violáceos, rojos, son bellísimas. Sus flores realmente son bracteas que adornan el rincón de tu jardín destinado para las tardes de té. Esta hermosa floración que sale desde esta salvia puede durar bastante y puede llegar a colocarse entre tu jardín como las plantas de adorno. Las puedes cortar y colectar las semillas para luego colocarlas en nuevas plántulas. El abonado que requiere es orgánico, ya lo hemos colocado en el sustrato, pero si mediado pasa el tiempo, cada 20 días, principalmente en épocas de primavera y verano, le colocarás humus líquido. Esto es para mantenerle el porte y que la floración sea bastante exitosa. Cada uno de los abonados que hemos colocado en el canal Mi Diario de Jardín pueden ser colocados en esta planta porque ella los resiste. Les encanta mucho, bastante que le coloquemos el purín de cáscaras de papas, las cáscaras de cebollas. Inclusive hemos realizado en el canal lo que son las cáscaras de papas y zanahorias y esto les encanta porque engruesa el tallo de las plantas y las raíces se portan mucho mejor en el mismo. Espero que te haya gustado tanto como a mí esta hermosa salvia. Recuerda que no es medicinal sino ornamental, pero es bellísima y adorna el jardín. Gracias por ver y compartir los videos del canal Mi Diario de Jardín. Que Dios te bendiga y te guarde.